Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén peleando por un vinte. Doña Soledad y otro... Debe haber ahora muchas Doña Soledad peleando en el almacén. Jorge Kreine, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Néstor, querido. Buen día, audiencia. O sea, muchas señoras peleando por un vintén en el almacén. Vintén le decían en Uruguay a la monedita de 20 centavos. Y bueno, parece que esto se generaliza brutalmente en estos momentos. Sí, sí, sí. Ese es el motivo por el cual elegimos este tema para nuestra columna. Y elegimos hoy, le cuento a los oyentes... Y acá estamos invadidos, Néstor. Le cuento a los oyentes que sobre el título que tiró Jorge Kreine para su comentario de hoy, para su columna, País Invadido, nuestro diseñador encontró una imagen del Eternauta. Aquellos que no leyeron el Eternauta les recomiendo que lo lean, porque la pelea es la que daba el Eternauta, Juan Salvo, contra el enemigo que venía a invadir Argentina. Bueno, eso estamos viviendo en estos días. Adelante, Jorge. Sí, porque uno piensa en una invasión militar o en una invasión extraterrestre. Pero hay formas de invasión mucho más sofisticadas que es la que estamos sufriendo en este momento. En primer lugar, porque estamos siendo gobernados por agentes extranjeros. O sea, no puede dudarse, la relación él mismo lo indica a cada rato del presidente Milley con Israel y con Estados Unidos. Y especialmente su vínculo con el sector de Donald Trump, al que ha concurrido a visitar en Estados Unidos, participando de esa conferencia ideológica del sector republicano, lo cual es una cierta barbaridad diplomática, que un presidente de una nación como la Argentina vaya a reunirse con gente del partido opositor, no ni más ni menos que de los Estados Unidos. Y lo ratificó por estos días que él dijo que cambie o no cambie el gobierno de Estados Unidos, la relación de Argentina que él impulsa se va a sostener de todas maneras. Que es soberana, dice además, metiendo un quilombo y una confusión en su discurso, que hay que desmontarla, ¿no? Bueno, es soberana de los Estados Unidos. Tal vez quiso decir eso, ¿no? Sí. Pero le iba a decir justamente que también él tiene magníficas relaciones con gente que está con Biden y demás, ¿no? Claro, claro, claro. Tampoco es desconocida la relación de Patricia Bullrich con los sectores armamentistas israelíes y los negocios que hacen en relación a todo el aparataje para intercepción de comunicaciones y otras cuestiones sucias de la inteligencia. Pero nadie duda tampoco de la relación de Sturzenegger y de Caputo, el ministro de Economía, con el sector financiero internacional al que pertenecen, y especialmente al gran fondo de inversión BlackRock, que tiene muchos intereses en la Argentina. Y últimamente me estuve enterando de una histórica relación del sector de Javier Milley con Steve Bannon. Steve Bannon, que es un ideólogo que está conformando las derechas pacistizantes en todo el mundo, con mucha inteligencia en cada lugar según sus características. Porque si vamos a ver a la derecha de Vox en España, o de Meloni en Italia, u otras en Europa, vamos a ver que no son tan bárbaras, tan tremendas, tan dogmáticas, tan fanáticas, como las que expresa Javier Milley acá en la Argentina. Steve Bannon tiene antecedentes en Goldman Sachs, además de ser periodista, politólogo, y jugó un papel muy importante en dos campañas electorales con el grupo... Ahora se me escapa el nombre, por favor, Analytics. Sí. Bueno, es una corporación, ahora me va a aparecer el nombre enseguida. Cambridge Analytica es una corporación. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, gracias Néstor. Carlitos Rima, me lo pasó. Es la corporación que trabajó la campaña a favor del Brexit en Inglaterra. Y es la corporación que trabajó la campaña de Donald Trump, cuando Donald Trump ganó, con una serie de usos de los algoritmos tecnológicos que pusieron en acción, y me parece que lo están haciendo también en la Argentina, aunque no podría afirmarlo con datos ciertos, trabajar mucho las redes sociales, buscando las preferencias y las inquietudes y la psicología de cada uno de los usuarios. Incluidos nosotros los militantes. Ayer yo destacaba esto en una conversación con compañeros periodistas, incluidos los grupos nuestros, los grupos de WhatsApp nuestros, también son intervenidos por los algoritmos. Yo daba el ejemplo de cómo se generan corrientes de opinión en los sectores del campo nacional o popular, de la izquierda o como querramos definirnos nosotros. Se crean corrientes de opinión, y yo daba dos ejemplos en el día de ayer, lo voy a hacer muy rápido. Uno, cuando generaron el tema del indulto hacia el 24 de marzo, fue algo que empezó a correr en los grupos nuestros, en los grupos de los cuales nosotros participamos. Y después cuando dijeron Macri le copó el gobierno a Milley, y esto formó parte de contenidos de debates y de un montón de cosas, cosas que no eran ciertas, pero que eran pruebas de opinión, corrientes de opinión, para meter en el campo nuestro mayor confusión. Por eso es que hay que ser muy críticos con los grupos de WhatsApp, y con la lectura a través de X y Twitter y todo lo demás. Adelante, disculpá, pero quería engancharlo, ¿no? Este grupo Cambridge Analytica, que no me salía el nombre, influenció y llevó el triunfo a la campaña para que en el Reino Unido se retire de la Unión Europea, y el triunfo de Donald Trump en la campaña electoral que le ganó a Hillary Clinton. Y ahora está operando directamente en la Argentina. Pano tiene antecedentes de haber estado asociado, y yo creo que continúa asociado, al grupo Goldman Sachs, que tiene un altísimo porcentaje de las acciones del grupo Clarín en la Argentina. Es decir que la capacidad de influencia de este sector es muy grande. Por lo cual, no nos cabe duda que estamos en manos de agentes extranjeros. Lo que se visibiliza son las visitas de la señora Laura Richardson, que logró, fíjense ustedes, de tanto venir a la Argentina, y no hace falta venir físicamente hoy para influenciar tampoco, pero bueno, ella además de todo viene y hace presencia, ya tiene metida el comando de ingenieros del ejército norteamericano en el río Paraná. Y ahora logra instalar presencia norteamericana en la base naval de Ushuaia, que es un lugar estratégico, no solo para la Argentina, sino para todo el Atlántico Sur, para el acceso a la Antártida, y para el paso interoceánico de los buques que van del Atlántico al Pacífico, y viceversa, por el Sur. De manera que es lo que está visible. Y déjame que te apunte esto, se saltan hasta el gobierno de Tierra del Fuego. El gobierno de Tierra del Fuego repudió la presidencia de Laura Richardson, por eso fue Milley y su comitiva a la isla de Tierra del Fuego, ese viaje nocturno que hizo cantando el himno nacional de Estados Unidos. Le damos al gobernador Melela de Tierra del Fuego, que declaró persona no grata, no solamente no fue a las ceremonias esas con la señora Laura Richardson, sino que la declaró persona no grata de la provincia. Y ahí van y le instalan la presencia norteamericana en la provincia de Tierra del Fuego, que viene a enfrentar un plan de cooperación de la República Argentina y de la provincia de Tierra del Fuego para una modernización importantísima del puerto de Ushuaia. O sea que quieren mantener ese puerto pobre y degradado que lamentablemente tenemos en Ushuaia, que no puede defender la soberanía del país de ningún modo, y no supera el puerto. Es más importante el puerto de los barquitos turísticos que van a la isla de los pingüinos que el puerto comercial que tenemos en Ushuaia. Entonces es verdaderamente una entrega total de la soberanía de nuestro país. Están entregando el litio. No te voy a decir a vos y a tus oyentes la entrega del río Paraná, que tanto ustedes han trabajado. Y ahora el grupo BlackRock, este gran fondo de inversión poderosísimo, viene a integrarse al control de la pampa húmeda, buscando controlar el mercado mundial de alimentos. Entonces es un grupo financiero que acumula dólares y dólares, acumula más capital que todos los estados del mundo, a excepción de China y de Estados Unidos, y ellos vienen incluso a subordinar y a someter bajo su control a los propios apellidos de la sociedad rural argentina. Claro, de la oligarquía. Entonces, lo que conocemos como la oligarquía. La oligarquía argentina va a quedar como socia subordinada de BlackRock. Cuestión que ya hizo en Ucrania. Entonces, esto del sector agrario. Por eso, si tienen Ucrania y tienen la pampa húmeda argentina, dominan el mercado mundial de alimentos. Entonces, van a resolver qué pueblo recibe alimentos y a qué pueblo matan de hambre, como hacen hoy en el mundo, castigando y premiando. Y además, va a quedar el mercado mundial de alimentos sujeto a los movimientos financieros del mercado internacional. Y no va a ser un plan de solución de los problemas de hambre en el mundo, sino que, como dirían estos neoliberales anarcocapitalistas, o como quieran que lo llamemos, que no pueda comer, no come. Y el que quiera ir con un arma, que vaya. Y el que quiera darse la vacuna, que se la dé. Y así sucesivamente. Y el Estado o los Estados nacionales dedicarse simplemente a servir de agentes de las grandes corporaciones financieras internacionales. Así que no hace falta que vengan los extraterrestres, no hace falta que vengan unos sofisticados ejércitos militares, sino que la invasión se está produciendo ante nuestros ojos. Hay una invasión brutal de Israel en la Franja de Gaza, que destruye la infraestructura, que asesina niños, bebés. Acá la cosa es mucho más sofisticada, pero afecta notablemente al pueblo argentino. Y cada vez que vamos a comprar un alimento o un producto de extrema necesidad en el almacén o en un supermercado, estamos pagando las consecuencias con el salario por el piso. Así que, bueno, tenemos esta invasión que no se nota en forma directa, pero es la que nos produce esta baja de la calidad de vida de los argentinos que estamos sufriendo notablemente. Y no se debe a que un fulano con cédula de identidad argentina haya ganado la presidencia o que otro fulano también con pasaporte nuestro le dicen que haya copado el gobierno o qué sé yo, sino que son estas grandes corporaciones a las que sirve esta gente las que están haciendo esta invasión a la Argentina donde estamos perdiendo notablemente la soberanía nacional. Así que estamos a la espera y trabajando incluso intensamente desde el Partido Comunista para impulsar un plan de lucha nacional, un levantamiento del pueblo argentino contra todas estas políticas porque el general San Martín nos dejó un legado que lo único que no podemos hacer los argentinos es no defender a la patria. Y entonces me parece que patria, pueblo, en este momento son elementos que tenemos que levantar, poner por delante, salir del individualismo en que nos quieren encerrar y tener una propuesta colectiva que nos permita recuperar la soberanía nacional y el bienestar general del pueblo argentino y unirnos a toda América Latina porque cada país de la región por separado no va a poder salir solo de esta terrible circunstancia por la que atravesamos. Tenemos una gran oportunidad de tener a Lúcula en Brasil, a Petro en Colombia, en esta Sudamérica, a Maduro en Venezuela, la situación en Bolivia, por lo cual habría condiciones para juntos toda América Latina rebelarse contra estas invasiones que estamos sufriendo cada día y que las sufrimos en la vida cotidiana cada uno de nosotros y nosotras. Jorge Creines, muchísimas gracias, muy claro como siempre y nos encontramos la semana que viene. Un abrazo grande. Con gusto, un abrazo grande.